Y hoy, en este día lunes, inicio de semana, pues tengo a Javier Flores para analizar un poco esta visión político, social, para todos los bolivianos a raíz de la aprobación de la nueva ley de organizaciones políticas. Y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás Javier? Bienvenido. Buen día de Dios, un gusto tenerte. Muy buen día. ¿Todo bien? Ahí en el micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, tranquilo. Iniciando la semana con buen ánimo, creo yo, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Pues siempre pensando en cómo generar más desarrollo a través de la iniciativa privada y otros, ¿no? Bien, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Chutillos? No. ¿Puliste ver o no? Un rato, un rato, porque no soy tan partidario, digamos, de... ¿De la fiesta? De la fiesta no, sino de la actividad como tal. Ya. A veces el tiempo también no te permite, pero sí, he estado un tiempo en el campo, estuve con mi mamá. Qué bueno. Servimos un riquísimo asadito. Qué bien. Y así. Perfecto. Muy bien. Javier, al igual que Ricardo Paz, yo quiero tener contigo un acercamiento comunicacional, digamos, que le permita al ciudadano tener claro esto de la ley de organizaciones políticas. Según Ricardo Paz, se han tocado términos como, por ejemplo, y los tengo acá, es una jugada más del movimiento al socialismo para legitimizar la candidatura de Morales con el proceso de la elección de las primarias, donde todas las agrupaciones políticas tendrían que definir al interior quiénes van a ser los representantes de X partido hacia las elecciones presidenciales. En el caso del movimiento al socialismo la tenemos clara. Ellos están muy organizados desde hace algún tiempo. Elegir a sus candidatos en la primaria confirmaría nada más lo que se ha estado diciendo siempre. El candidato sería Morales, el vicepresidente, el candidato a la vicepresidencia sería Álvaro García Linera. Esto, según miembros de distintas agrupaciones políticas contrarias al movimiento al socialismo, es nada menos que desconocer los resultados del 21 de febrero y legitimizar la candidatura de Morales en el ámbito político. En el ámbito social la gente fue a votar el 21 de febrero para este tema de la repostulación o no de Morales y Álvaro García Linera. Los resultados los conocemos. Ganó el no. Entonces, esta elección de las primarias desconocería a futuro lo que vendrían a ser los resultados del 21 de febrero para empezar a electoralizar el país a partir de octubre de este año, según la propuesta que tenía en una primera instancia. Ya el órgano electoral se ha pronunciado, ha dicho, esto va a ser imposible, no se puede hacer unas primarias tan rápido, tendrá que ser el año 2019. Pero, quieras o no, es electoralizar ya el ambiente social, político en el país y poner de lleno tanto a las agrupaciones políticas a pensar quién será quien los represente y a nosotros los ciudadanos a pensar por quién debemos votar en las próximas elecciones. Y olvidarnos de lleno de los resultados del 21 de febrero, ¿no? En el tema de un resultado vinculante. ¿Cuál es el criterio que tiene Javier Flores? Pues, yo creo que para un poco matizar este programa tan serio, yo creo que hay un tema musical que dice pretextos, pretextos, pretextos. Lo cierto es que esta, lo uno no tiene que ver con lo otro, ¿no? Resulta que el 21F es un tema y la alta democratización que quiere entrar el país es otro tema. Ya. Y sucede que para que la gente nos entienda, lo que está planteando, no el MAS, está planteando el Tribunal Electoral, el órgano electoral, nos está diciendo, o les está diciendo a los partidos y a las agrupaciones ciudadanas, democratícense. Eso nos está diciendo. Organícense democráticamente. Exactamente. Ya no, no es que ahora unos cuantos deciden ser los candidatos. Exactamente. Ahora, el común de los militantes de un X partido dice, vamos, en las primarias votamos por quienes nosotros, en gran mayoría, pensamos que pueden representar a esta sigla política. Eso es lo que quiere decir el OEP. Esa es la idea, ¿no? Y si esa es la idea, no hay que ponerle peros, salvo, salvo como en el caso de Ricardo Paz y otros, estén detrás de un propietario de un proyecto político. Unidad Nacional no se maneja democráticamente. Unidad Nacional se maneja empresarialmente y tienen un propietario, que es Doría Medina, del partido, donde es imposible que ponga en siquiera, imaginariamente, su nombre a condición de que sea votado para ser el candidato. Pero además, hay un tema que va a ir desnudando todo este elemento. Estas primarias nos van a mostrar la capacidad política, la capacidad de membresía o de cantidad de militantes que tiene un partido, y también el liderazgo. Bueno, me explico, lo que va a hacer, y esto también tiene que ver con el MAS, el propio presidente Morales tiene que someterse a una consulta popular interior del MAS para ser el candidato y también Álvaro García. Esa es la idea. Ya. Segundo, y eso nos va a desnudar la capacidad o la calidad de gente que tienes en cada partido. Ejemplo, no sé cuántos, imagino, por ejemplo, hablando de Ricardo Paz o de Unidad Nacional, su partido está compuesto por Doria Medina y sus 100 amigos. Y esa es la vergüenza que no quieren pasar. Ahí es el detalle. Doria Medina no sabe cómo escudarse, irse por el costado para que el pueblo le diga, pero cuántos militantes tiene efectivamente Doria Medina. No tiene nada. Los que dicen Bolivia, dijo, no, no es Doria Medina, no es Ricardo Paz, no, es otra gente que estuvo vinculada a otros sectores, y lo mismo va a pasar, por ejemplo, con los demócratas. Y yo he estado viendo las encuestas, que es aquí, o sea, de RTP, por ejemplo, resulta que los demócratas, en la intención de voto a su candidato, que sería Costas, no tienen un solo voto en Potosí, o sea, el 0%, todavía Doria Medina tiene algo, pero los demócratas no tienen nada. Nos van a mostrar, no, no es cierto, yo aquí apelo también a tu medio, que es tan conocido y tan visto, que hay diputados, no es cierto, estos basientos que van a la plaza, hablan por Potosí, dicen los hermanos potosinos, pero resulta que a su jefe, en este caso de basientos, no le apoya a nadie, no tiene nada, o sea, 0% de apoyo en la ciudad de Potosí. Por lo tanto, ese escenario de mirar a los partidos sin militancia, y yo casi estoy seguro que por ahí el MAS nos va a mostrar un millón de militantes. Entonces, ¿dónde está la democracia? Si Doria te muestra, digamos, 50 mil militantes, y el MAS te muestra un millón, obviamente que Doria es el más descalificado de todos, porque no le apoya ni su propio partido. En el fondo, por eso que Ricardo va a estar muy preocupado, porque como son funcionarios de Unidad Nacional, no son militantes, tienen que mostrarle y tienen que accionar y tienen que activar todos los pretextos para impedir que esto se realice, porque esto es como mirarte al espejo, no, cuando uno dice, soy lindo, pero te ves al espejo, no habéis ido tanto, o sea, te miras al espejo, y Unidad Nacional y otros se van a mirar al espejo y van a decir, ¿dónde está la militancia? Y ahí vienen los castigos, porque como Doria Medina tiene a empleados, no tiene a militantes, ahí vienen los castigos, y como dijo alguna vez Doria, si te sigues portando mal, te voy a mandar al Béni, creo, yo le dije a una de sus funcionarios o militanos. Entonces, yo creo que por ahí va el tema, va a ser difícil que acepten los candidatos o los partidos de oposición, este tema que para mí es el titular, si fuera un medio de comunicación yo pondría, Bolivia entra a su máxima, pero máxima forma de democratizar los partidos políticos, poniéndole un punto, digamos, un punto aparte, frente a otros países, porque realmente esta ley de partidos nos va a permitir democratizar los partidos de manera profunda. Me parece interesante. Evidentemente, todo lo que mejore el proceso democrático y nos permita a los ciudadanos tener la figura bastante clara, es digno de valorar. Desde hace algún tiempo, los ciudadanos han asistido a las urnas para poner su voto en candidatos que venían como que ya nombrados, tú lo has dicho, o sea, los dueños de la franquicia, los dueños de la personería jurídica. En el caso de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina. En el caso de los demócratas, Rubén Costas. En el caso del Partido Demócrata Cristiano, digámoslo así, aunque no es dueño de la franquicia ni de la personería jurídica, el señor Tuto Quiroga. Y así muchos otros. Si vamos más atrás, Hernán Silesuazo, la UDP, el MNR con Víctor Paz Extensoro, después Gonzalo Sánchez de Lozada, el MIR con el señor Jaime Paz Zamora, la UCS en su momento con el señor Fernández, después con sus hijos, que como que ya es una parte incluso de herencia, heredas lo del padre. Y así definitivamente han ido pasando como que los militantes tenían voz, pero no derecho al voto dentro de una organización política y tendrían ellos que someterse al capricho del dueño del partido. Hoy por hoy, esta nueva ley de organización de partidos políticos, organizaciones políticas, le permite al militante de determinada tienda política, y pongo tienda entre comillas, pues le permite a decir, bueno, entre todos los militantes acá creo que es la oportunidad, qué sé yo. En el movimiento al socialismo, voy a poner un ejemplo nada más, en el movimiento al socialismo en Potosí, Javier Flores, que vaya como candidato para gobernador, por decirte, y no así quien es dueño del partido, es decir, Morales, diga, no, 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 que vaya X persona, no porque él tiene una fuerte presencia en el área rural, no, 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 y la gente la dice que sea Javier. Eso le permite al ciudadano esta nueva ley de organizaciones políticas. Sin embargo, de acuerdo a los términos que utiliza Javier, yo quiero saber quiénes, dentro de una organización política, quiénes pueden ser elegidos por las masas para ser candidato, qué requisitos debe tener este ciudadano militante de una organización política. Por ejemplo, lo que ha pasado, creo que es el único partido, en un Congreso Nacional, donde estuvieron organizaciones sociales, gran cantidad de organizaciones sociales, se definió que el candidato para el MAS es Evo y Álvaro. Esa es la definición estructural en Congreso. Por lo tanto, eso no habría cuestión. Ellos van a ir, pero se van a someter de todas maneras, el hecho de que el Congreso haya dicho que sean los candidatos, no quiere decir que sean candidatos. El presidente Morales junto a su vicepresidente tienen que someterse a las internas del MAS para ser el candidato del MAS. Y eventualmente, por el apoyo que tiene, casi, digamos, estaríamos asegurando. Lo cierto es de que los problemas van a nacer en los partidos que no tienen militancia, que se apoyan. Es algo que hay que ir hablando. Yo creo que a veces el fanatismo de Ricardo Paz y otros que quieren, porque tienen que cumplir con el salario. Pero tú dices, por ejemplo, que no tienen militancia, ¿no? Dices en términos no tienen militancia. Sin embargo, para tener personería jurídica, se tiene que tener una cierta cantidad de firmas, de apoyo, que consolida no más la presencia de una determinada sigla al torno o en torno al órgano electoral plurinacional. Por ejemplo, yo te digo, el señor Doria Medina, para hablar de él, creo que seis veces se ha postulado la presidencia. Ya. En las seis veces ha ido mal. No llega ni a 10% nunca. Y eso nos está mostrando que es una empresa política que no genera, pero sus voceros hacen creer que el pueblo lo dice, ¿no? A mí lo que me molesta mucho, y creo que a todos, que un partido minoritario te habla a nombre del pueblo, ¿no? Es como que tú hablaras a nombre, no sé, pues, del barrio, ¿no? Siendo que no eres por ahí dirigente del barrio, digamos. Claro, solamente soy el dueño de la casa, digamos. Además, ¿no es cierto? Nada más. Entonces, ahora, el tema de fondo, yo creo que si no han logrado tener militancia, si no han logrado tener adherentes, y si no van a... si se escudan solamente una posibilidad de un Carlos Mesa, sin saber al final por qué. O sea, cuando hablamos en serio de política, y puede también esto estar a un medio de comunicación, si tú haces una alianza con los medios para una acción, obviamente tiene que haber afinidad con qué medios te metes, o con qué periodista. No es posible porque alguien esté de moda ya con él. Y eso es lo que está haciendo en este momento la oposición. Están buscando a Carlos Mesa como una opción, pero sin saber leer ni escribirlo. O sea, ¿para qué? ¿Quién es Carlos Mesa? ¿Qué representa políticamente, estructuralmente? ¿Qué condiciones de gobernar? Nos ha mostrado que pedía limosna. Carlos Mesa nos decía, para sueldos tengo que pedir limosna. Entonces, ¿para qué elegir a un limosnero? Para tu país. O sea, solo imaginar que Unidad Nacional, la derecha, dice Carlos Mesa, pero inmediatamente la gente dice, ¿por qué vamos a elegir a un limosnero? Alguien que nos ha hecho de frente, yo como presidente tengo que pedir limosna para pagar a ustedes, a los ciudadanos. ¿Por qué elegir a un limosnero? Entonces, otra cosa fuera que sea un hombre con convicción y con proyecto político. Bien. A ver, ya nos hemos adelantado mucho, ya has tocado el tema de Mesa. Sin embargo, quiero ir por partes. Ya. Quiero ir por partes. Nueva organización de... Nueva ley de organizaciones políticas. Partidos políticos, orgánicense. Que sus bases elijan a sus candidatos, a su binomio para las elecciones. Primero, orgánicense. Un candidato, bueno, un partido, según las declaraciones de Javier, dice, no tienen militancia y están desorganizados. Si eso pasa individualmente, ¿qué pasa entre todos? Y ha mencionado también Javier Flores, Bolivia necesita, en este caso, para hacerle frente a ese partido que tiene la mayoría de los ciudadanos unidos, en torno a dos figuras, Morales y Linera, los partidos políticos tienen no más que unirse, por lo menos la oposición tendría que hacerlo. Y si no pueden unirse en sus individualidades, mucho peor todavía en una unión de la oposición. Pero suponiendo que se unan en base a criterios de la oposición, entre... si los partidos políticos leen y hacen un análisis social, la mayor parte de la gente en las encuestas dice que Carlos Mesa podría ser uno de los candidatos más fuertes que le podría hacer frente al señor Morales. Y estoy hablando del señor Carlos Mesa. Entonces, todos los candidatos tendrían que dejar sus intereses y proponer una alianza política en torno a la imagen de Carlos Mesa. Sin embargo, Carlos Mesa está en este momento sentado en una mesa de acusado a un futuro juicio. ¿Qué pasa si las organizaciones políticas lo eligen a Mesa para ser candidato? Y posteriormente, una vez de que sea visible candidato de la oposición, el gobierno, a través de sus estructuras político-judiciales y demás, le activa un juicio a Mesa. Descabezada absolutamente todo. Por eso le preguntaba a Javier, ¿qué características debe tener un ciudadano para ser elegido? De hecho, que Mesa no podría. Porque si bien es elegido, a futuro le espera un juicio. Y si se activa el juicio, los ciudadanos y las agrupaciones políticas se quedan sin candidato visible. ¿Qué características tendría que tener un ciudadano para no tener estos problemas legales, Javier? Es que el gran problema de la oposición o de la derecha, como se identifica, es de que no van detrás de un proyecto político. Eso es lo lamentable y lo que la gente se va a ir enterando de a poco. Ninguna oposición de esas características ha tenido 12 años, y esto es bueno remarcar. Pero no, en este momento no estamos hablando de proyecto político, estamos hablando de quiénes, al interior de las organizaciones políticas, pueden ser parte de la elección de las primarias, Javier. Todos los líderes de los partidos que existen, ¿no? Y además de agrupaciones ciudadanas, no están al margen. Y esos líderes que forman parte de las organizaciones políticas, ¿qué características deben tomarse en cuenta? Digo yo, edad, formación profesional, no tener problemas con la ley... Absolutamente, la militancia. No, y la militancia. No tiene pues condiciones, digamos, en términos de profesionalismo y otros, sino simplemente un militante de unidad nacional, con su carnet de militante, es esta, digamos, es posible de que elija y también sea elegido. En el caso de los elegidos, por ejemplo, ¿quiénes pueden ser elegidos? Un militante. Un militante. ¿Qué pasa si todos, si la oposición se une y eligen a Mesa como su candidato? Ese ya va a ser en otro momento, no. Lo que pasa es en dos momentos. El primer momento es la elección interna de los partidos. Claro. El segundo momento puede llegar de las alianzas. Ya. O sea, cuando Doria gane con unidad nacional... ¿Escopula el tema este de las alianzas? Claro que sí, claro que sí. Vamos a ese punto, por favor. Entonces, en ese tema ya las alianzas propondrán un candidato, digamos, unidad nacional, otros partidos, propondrán a un candidato. Pero, pero, aquí viene lo difícil. Por eso es que no quieren. Primero tienen que ir a las primeras. O sea, Doria tiene que ser habilitado por su militancia en su partido político. Pero lo que sí quiero que quede claro, y tal vez... Aquí es el alto grado de vergüenza que les da a ellos. Porque, créeme, y va a suceder, después de las elecciones internas, Doria no va a llegar ni a hacer mil votos. Entonces, eso es lo que no quieren... Porque son tantos partidos, tantos focos, ¿no? Que Doria tiene su parte. Que los demócratas tienen su otra parte. Cada quien tiene su pedazo. Y en función a sus pedazos, vamos a ver que es una Bolivia totalmente dividida y cada quien con su pedazo ínfimo, sin proyecto político, además. Por eso decía hace un momento, si tuvieran un proyecto político, la gente no es tonta. Ellos creen que es tonta, pero no es tonta la gente. La gente apostaría por ese proyecto político. Más allá del candidato. Más allá del candidato. Más allá del candidato. Porque en su momento, cuando vayamos al voto, cuando votamos en una elección de esta naturaleza, lo que la gente va a ver es medir su estabilidad económica, va a medir su estómago, va a medir su crecimiento económico, o sea, va a medir la gestión. Antes de votar. Vamos al tema del movimiento del socialismo. Tengo unas consultas. Morales es un candidato fuerte para el movimiento del socialismo. Sin embargo, de acuerdo a los resultados del 21 de febrero, 21F, ¿Morales está habilitado para ser candidato? Primera pregunta. Está habilitado por una decisión del Tribunal Supremo, ¿no? No está en cuestión. O sea, lo que nosotros, yo creo, que hay un tema de, es como que ya es un tema acabado, ya es candidato, ya está aprobado, y además que hay un antecedente todavía. Mucha gente dice, Bolivia dijo no. Y eso es bien relativo, porque cuando hablas de Bolivia dijo no, tienes que saber de que apenas el 50% dijo no. Y el otro 50... Javier Flores, recapitulo, el vicepresidente dijo en algún momento, por un voto. No, es correcto. Es correcto. Y aquí ganó, el no ganó por más de un voto. Es la mayoría, y es un resultado vinculante. ¿Qué referencia tú tienes acerca de los resultados del 21 de febrero? Donde la mayor parte de los bolivianos, por un voto y más, le dijeron Morales, Linera, no los queremos como repostulantes al cargo de vicepresidente y presidente en las próximas elecciones. Es el tema bastante sensible, porque tienes un 49% de gente que también son seres humanos que tienen su idea, que también están en esa dinámica, ¿no es cierto? De ese 49% al que representas tú como militante, pero estamos hablando de la gran mayoría, Javier. No, 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 no estamos hablando de un punto. Pero hermano mío, es un voto. Estamos hablando de un voto. Si tú me ganas por un voto, ganas, ¿sí o no? Exacto. O no hay respeto a la gran mayoría, digo yo. Exacto. Pero apelando a ese 49%, se ha acudido, se ha acudido para ver cómo fuera, porque el MAS tenía cuatro opciones para ir a la selección. ¿No? Claro, o sea, salir por la puerta, salir por la ventana, salir por el techo, la cosa es salir, digamos. No, no, no es así. Es como cuando tú o yo tenemos una deuda con el banco y tenemos opciones para pagarla en 10 meses, en 6 meses, en un año o casi. Entonces, nunca en la vida está en una sola opción. Siempre hay varias opciones, legales, por supuesto, uno puede acudir al banco y decir, caramba, no puedo pagarte en este momento, pero puedo hacerlo en 6 meses, haz un plan de pagos y qué sé yo. Entonces, yo veo la política de esa manera, no hay temas cerrados mientras no se vulnere la ley. Ahora, lo que ha acudido, el 49% ha acudido a los derechos humanos, a su derecho a elegir. O sea, el 49% dice, ¿por qué no me pueden permitir elegir a mi candidato? El 49% ¿y qué hay del derecho humano de ese 51%? El otro también va a tener su candidato. Ajá. El otro también va a tener su candidato. No, pero el otro 51%, Javier, le dijo, en su derecho humano, al voto y demás, en su derecho democrático, le dijo, no lo queremos tener repostulando al cargo. Ustedes, en el movimiento al socialismo, solamente ven los derechos humanos de su 49%, de la gente que les conviene ver. Veamos un poquito más allá de las narices de un militante del movimiento al socialismo, respetando las reglas de juego. Democráticamente, un referéndum nos llama a los bolivianos a decir, los resultados son vinculantes y se respetan en este momento. Hablemos de ese respeto a la democracia, Javier. Yo creo que hay un absoluto respeto, ¿no? Absoluto respeto porque otra cosa fuera que la derecha no tenga candidato, ¿no? Lo cierto es de que cuando nosotros intentamos vía descalificación, vía anulación de un candidato, tomar el poder, realmente, yo digo, este país sería inviable, ¿no? Para mí, el miedo que le tienen, porque parece que en todas sus, en todos los días es Evo Morales y cuando dan, duermen sus pesadillas también de Evo Morales, porque realmente es tan el miedo, porque no veo de otra manera, un hombre que se jazte de tener propuesta, porque imagínate, si no va él más con su proyecto 2025, ¿a qué nos le varía la oposición? 12 años, perdón, decirte que quiero terminar, 12 años para decirle una coma de propuesta al país, por respeto, 12 años, o sea, en 12 años le han dicho qué modelo económico tendrían, no le han dicho cuál sería la parte social, la parte económica, absolutamente nada, entonces es apelar a la descalificación, es como que tú y yo tuviéramos una, no sé, un debate como que pasó, por ejemplo, yo lo interpelé a Barrientos para debatir un tema, pero él se escapó, ¿por qué? porque no está, no tiene, aquí no tiene nada, es vacío, es hueco, entonces en esa capacidad, si no tienes propuesta de país, ¿cómo vas a competir con alguien? y lo mejor es la descalificación, ¿qué hizo Barrientos? No hablo contigo, no puedo hablar contigo, pero ¿por qué no puedes hablar conmigo? y no puedo hablar contigo, entonces, de esa manera es que descalifican a la gente para hablar con sus amigotas o hablar solo, pero les va bien, pero cuando alguien les dice, porque lo bueno sería debatir proyectos y decirle a Barrientos, ¿qué proyecto de país tienes? Cero, ¿qué proyecto económico tienes? Cero, ¿qué proyecto social tienes? Cero, entonces, ese es el tema de... Déjame decir algo, acabas de mencionar una frase, instante nada más, decías, la propuesta es mucho más importante que el mismo candidato, lo dijiste tú y quiero retrotraerla nuevamente, ¿por qué esa fijación con Morales en el movimiento del socialismo? ¿qué la propuesta no es más importante que el candidato? ¿qué la propuesta 2025 no es más importante que el candidato Morales y Linera? ¿el movimiento del socialismo no puede ir sin Morales? Si el movimiento del socialismo respetase, digamos, los resultados de un referéndum vinculante, ¿no? Sin Morales el movimiento del socialismo no hay proyecto político? Yo creo que algo que la gente todavía no ha terminado, tal vez conoce, pero no una vivencia propia, ver al presidente Morales trabajar desde cuatro de la mañana, ver al presidente Morales hasta las doce de la noche, desde hace ya doce años, dándole el tiempo entero al tema político, al tema Bolivia, al tema país, realmente seríamos muy, yo que me considero del proyecto político, malagradecidos al no apoyar a un hombre que realmente le ha dado toda su vida a su país, sería realmente un malagradecido, porque si vemos antes entraba Palacio Goni a las diez de la mañana y salía a las cuatro de la tarde y de pronto no veíamos gestión, nunca hemos estado bien antes. ¿Tendríamos que elegir a Morales solamente porque madruga y duerme tarde? Porque tiene una gestión excelente, básicamente, una gestión que además este es un tema de fondo, tanto es así que la población le dio un 48% de apoyo a la gestión, o sea, cuando tú preguntas en la última encuesta de RTP, la gente no es malagradecida, a Evo Morales, si quieres llamar así, le da un 48% de apoyo a la gestión de gobierno. Yo soy igual que los políticos en términos de las encuestas, te diré, dime dónde es la encuesta y en qué medio y te diré de dónde viene, digamos, ¿no? Entonces, si hablamos de RTP y hablamos de Ipsos, es hablar como que de la cadena ATV que están vinculadas con el gobierno. Entonces, déjame decirte que las encuestas son no más susceptibles de ser observadas. Además, dicen muchos ciudadanos que una encuesta seria tiene en los resultados a personas que pueden estar dentro de las encuestas. Carlos Mesa ha mencionado, él ha dicho, yo no puedo estar en esta encuesta porque, uno, yo he dicho personalmente de que no seré candidato. Entonces, no pueden estar distrayendo al ciudadano con mi nombre en una encuesta donde yo ya he mencionado que no seré candidato. Lo mismo pasa con Morales. Morales no puede ser candidato por los resultados del referéndum vinculante. Sin embargo, las encuestas, los medios y los medios del Estado están como que distrayendo el ojo del ciudadano con este tema de que Morales, Mesa, Morales, Mesa, polarizando un poco al ciudadano. Es decir, decirle que por un lado es Mesa la única opción de la oposición y por otro lado el oficialismo representado por Morales. Un ciudadano que tú dices que despierta a cuatro de la mañana, se acuesta después de la medianoche. Yo viví en La Paz mucho tiempo, sé que los amigos de la Ojustus a las tres, cuatro de la mañana ya están en movimiento y a las doce de la noche están retornando a casa. Ese ciudadano también podría ser un digno representante a la candidatura de la presidencia con el apoyo del movimiento al socialismo, siempre y cuando veamos lo que tú acabas de decir, el proyecto político es mucho más importante que el candidato. Sin embargo, yo noto al interior del movimiento al socialismo la misma sede de poder que tú acabas de descalificar en el lado de la oposición, es decir, los dueños de la franquicia son en el ámbito de la Unidad Nacional Samuel Torriamedina, Costas en el, los demócratas y así. En el caso del movimiento al socialismo, el dueño de la franquicia es Linera y Morales? No, no, no porque incluso, y no voy a decir nombres para evitarme juicios porque ya tengo, cuando se eligió al candidato a gobernador, hasta el comité cívico fue a votar como organización social, estuvo en la gobernación, pero son tan hipócritas estos, que después dicen no lo conozco a Evo Morales, pero fueron a votar e incluso tenían su candidato, por lo tanto, las elecciones para un gobernador en Potosí o para un alcalde no obedecen a un dedazo, obedecen al respaldo de las organizaciones sociales, sean estas central obrera, campesinos, comités cívicos, Federación de Sangucheros, aquí está interesante lo que acabas de decir porque yo sé que en el movimiento al socialismo se eligen a los candidatos en base a la unión de lo que ellos llaman organizaciones sociales, dentro de las organizaciones sociales para elegir al candidato del movimiento al socialismo, me estás diciendo acá en este programa de televisión que Concipo estaba presente, y está grabado, y está grabado, te puedo mostrar la grabación, ¿quién era el candidato de Concipo? No, no, es que ya entramos al otro terreno, ¿no es cierto? Pero sí estuvo, yo prefiero mostrarte la grabación, con todo gusto, la grabación, porque en su momento se introdujeron pues a querer ser gobernadores, no les salió la jugada y se volvieron opositores, ese es el gran problema de mucha gente, pero la verdad de las cosas es de que si a mí me preguntas como persona ¿qué harías tú? Yo personalmente creo que es un hombre que ha cambiado este país porque no se ha quedado solamente un levantarse temprano y irse temprano, es gestión, pero además le ha devuelto como dicen los carcas la dignidad de este país, ahora deja de ser... Estás hablando de los carcas, que hay una especie de agradecimiento digamos entre los carcas y el movimiento del socialismo y los carcas. Yo creo que es natural porque cuando un hombre que estaba corriendo en el Dakar se le ocurrió decir en pleno acto vive el 21F Sí, señor presidente respete los resultados del 21 de febrero Y por supuesto que para mí fue democrático está bien un corredor buen corredor eso es otro tema y si ahora los carcas con el amor como hemos visto que ha dicho de ese patriotismo ¿por qué tendría que ser cuestionado? Yo creo que ahí viene la intolerancia de la derecha cuando no quiere que nadie porque ha sido una emisión de un hombre importante así pero tiene derecho a tener su preferencia Definitivamente En democracia todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa Y lo mismo pasó con el estudiante por ejemplo cuando al estudiante que había visto y se habían alterado yo digo pero tiene todo el derecho Claro Pero esa estudiante ha sido amenazada desde miembros del Estado a través de la gobernación Ese es el tema Ahí viene la especulación Yo quisiera saber la fuente de quien le amenazaba absolutamente nadie Pero el tema es que cuando especulan que dijo que no dijo porque al final yo por ejemplo si hubiéramos sido minuciosos estuvieron algunos profesores en un medio de comunicación y le acusaba a la FES a la Federación de Estudiantes de que estaría haciendo algún tipo de manipulación en contra de la chica o la señorita perdón pero yo digo si yo como mayor estoy cuestionando a un ente de estudiante secundaria también estoy cometiendo delito Entonces yo creo que se exasperan pero no estoy yo estoy convencido creo que tú has estado también en la marcha por el no que me parece altamente legítimo uno puede pensar pero no porque seas tú el que hoy día no vengo a tu medio Pero te corrijo te corrijo Javier y corrijo también yo estuve presente en la marcha por el no como le dicen todos es una cosa de visión es una cosa de visión yo estuve en el desfile del 6 de agosto porque soy parte de la estructura de un ciudadano boliviano y eso era un desfile que después se había convertido en lo que se convirtió ese es un punto muy polarizado yo fui estuve presente en un lugar donde sentía que estaba representado ¿me entiendes? fui y desfilé como todo boliviano en el desfile del 6 de agosto que la situación sea polarizado y convertido en marcha del sí para los amigos del gobierno con todas sus agrupaciones sociales y para otros en una marcha del no ese es un tema al cual seguramente es cuestión de ver que va detrás de la lupa digamos ¿no? pero desde mi perspectiva como boliviano yo estuve presente el 6 de agosto porque yo yo cuestiono eso del tema del 6 de agosto por ejemplo cuando se tergiversa ¿no? la amenaza a la señorita García nos llamó tropa no sé qué les dijo a los diputados pero realmente ese momento creo que no hemos hecho absolutamente nada sobre todo en la sesión de honor que había que no era pues una reunión de amigos era una sesión del país donde los diputados hicieron su escandalete y creo yo de que debe debe ser lo último yo quisiera sinceramente como hablábamos en las previas como no sea lindo que hayan programas de debate políticos cierto con números con cifras con propuestas con datos con datos para poder debatir realmente y la población sepa al final qué proponen los unos y los otros porque en este tiempo también un poco de 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 Facebook perdón claro de redes sociales a veces se tergiversan algunos temas que no tienen por qué hacerlo yo creo que todos yo sí soy así si alguien saliendo de tu puerta me dice viva Bolivia dijo no que bien hermano un saludo o sea está bien esa es su forma de pensar pero si alguien mañana nos dice Bolivia dijo sí caramba quiere arder Roma y eso no me parece muy correcto a ver volvamos al tema de las organizaciones políticas ¿te parece bien? porque nos estamos trayendo como que es la base creo que de esta ley decías tú es la máxima expresión de la vida democrática le permite al militante elegir a su binomio y este binomio representarnos en las elecciones se electoraliza el país decían y nos distraen es decir el tema 21 de febrero pasa a un tercer cuarto plano y nos ponemos a charlar de otros temas muy electorales lo que ha pasado en esta entrevista creo que es cierto ¿no? o sea nos hemos perdido en el tema sin embargo vayamos organizaciones políticas hemos dicho que es la máxima expresión de la democracia ¿tiende o no tiende a distraer al ciudadano para que se olviden de ese 21 de febrero? absolutamente absolutamente es como que cuando estás en la U y tienes que dar un examen tienes que hacerlo porque o ha cambiado tu currículo no sé el tema de fondo es ¿por qué no apostar por una máxima democratización partidaria y de europación es el tema y el apostar eso no te se perde tiempo porque lo que tienen que hacer ahora primero el primer paso es la reinscripción de la militancia unidad nacional y otros tienen que reinscribirse y uno tiene que inscribirse como militante y tener su carnetcito de militante de determinado partido ese es un proceso ya un poco interesante porque ya muchos dicen Bolivia ni dijo no pero al final no le apoyan a ningún Doria Medina ni mucho menos pero en fin ya el segundo paso es convocar internamente a una elección para el candidato que lo pueden hacer tienen sus límites lo pueden hacer de aquí a tres o seis meses o ocho meses no tenemos problema en ese momento los partidos van a tener la suerte de tener ya un candidato apoyado por sus bases por sus bases evidentemente el tema de fondo es cuando esto desnuda y desnuda digo cuando nos muestre la corte electoral o el tribunal electoral nos muestre el más ha elegido con un millón de habitantes o perdón con un millón de militanos ya bien del 98.98 39% ha elegido a morales porque tienen que ser claro no, no, no no ha elegido a morales sino la cantidad ya o sea yo pienso que aquí viene la vergüenza que no quieren pasar por eso quieren ir por la tangente porque en el momento en que tú digas unidad nacional vamos a seguir con eso y no muestre militancia qué moral tendrían para hablar cuando los demócratas te hablan en nombre del país ese es el tema de fondo que el país nos dijo no que el país dijo esto que el país se dan el lujo y cuando ves que tu militancia no suman a 100 mil militantes entonces de qué país me hablas esa es la vergüenza que no quieren pasar se está preocupando dejemos a la oposición con sus vergüenzas ahí vámonos al lado del oficialismo Morales después de los resultados del 21 de febrero vinculante 51% que le dijo no a los bolivianos ¿y 49%? el 49% que le dijo sí no entonces yo no tengo permiso de salir en casa mi mamá me dijo que no mi papá me dice que sí y yo le hago caso a mi papá que me dijo que se inclinó no veamos ese detalle te voy a poner un ejemplo mi buen amigo Javier siempre en el ámbito de la amistad vos sabes por eso también aprovecho de que esta charla sea así franca directa porque sé que eres mi cuate si fuese el senador Montes te apuesto que bota su casco y se va ¿ya? pero a ver pongámonos en el ejemplo y te voy a poner a ti en el ejemplo movimiento al socialismo tú eres militante del movimiento al socialismo más allá de analista político eres militante del movimiento al socialismo y haces una pulseta para la candidatura vamos a poner dentro del movimiento al socialismo para gobernador y te enfrentas con Juan Carlos Cejas y los resultados son exactamente lo mismo tú ganas Javier Flores tú ganas 51% a tu favor y el 49% que es Cejas pierde ¿quién debería ser el candidato a gobernador en el movimiento al socialismo con esos resultados Javier Flores? el que gana con el 51% exacto pero nosotros no hemos vulnerado la ley tenemos una constitución que no ha sido modificada pero vayamos al tema hermano mío que no ha sido modificada vayamos al tema ¿quién tiene que ser el gobernador del movimiento al socialismo? repítemelo el que ha ganado con el 51% ¿no? ¿sí? el que ha ganado con el 51% pero en este tema no es lo mismo estamos hablando de una sociedad que no es de una persona estamos a una sociedad que tiene 49% que clama que clama su derecho y por eso ese 49% lo elige ¿no? al presidente Morales como su candidato con toda la legitimidad entonces lo que me quieres decir lo que estamos además no, no lo que me quieres decir ahora es que si Cejas ve el 49% de los derechos humanos de ese porcentaje que no te eligió a ti puede ser el candidato y ganarte pero es un tema muy personal no se maneja así la política o sea el tema es pero así se está manejando la política no, no, no es así es que le estamos queriendo desconocer la otra verdad ¿y cuál es la otra verdad? la otra verdad es que tenemos un 49% de gente que ha votado por un candidato que no está poniendo al mismo partido de otro partido de otra ideología de otra forma de pensar y que dice ¿por qué quieren vulnerar mis derechos a elegir al que yo quiera? ese 49% le dice al tribunal más se quita el micrófono no te van a escuchar al tribunal supremo le dice ¿por qué no me permiten elegir al que yo quiera? ahora el hecho de ser candidato no quiere decir que ha ganado que ese es el temor de la derecha el hecho de ser candidato simplemente ¿por qué tanto miedo? no, pero ¿por qué tanto miedo? yo te voy a decir ¿por qué tanto miedo, Javier? y tú me vas a decir ¿por qué le tienen tanto miedo a Morales a una candidatura? tiene el poder electoral sumiso a los resultados un tribunal electoral que te dice el referéndum es vinculante y los derechos los resultados se respetan aunque con un solo voto un tribunal electoral que hasta el momento no ha mostrado y haya dicho esta boca es mía por un lado por otro tiene en manos al tribunal constitucional a las leyes de su lado seis magistrados que desconocieron el voto popular y que hoy por hoy le permiten a Morales ser candidato y que hoy por hoy después de ya no estar siendo parte del tribunal son premiados al interior del movimiento del socialismo con otros cargos en el estado dentro y fuera del país tiene miedo a Morales porque tiene el control de las organizaciones sociales y en el campo de cien personas que viven en un lugar si uno vota en contra huasca y después censura tiene de su mano al poder policial y al poder militar donde el control electoral se le escapa de las manos un país donde no existen las garantías ni sociales ni políticas ni electorales para poder elegir francamente a su candidato es de temer cuando tiene a todos los poderes sumisos en una dictadura totalitaria a eso le tiene miedo la gente en Bolivia a que no se respeten sus derechos y a que no se respete su voto a eso le tiene miedo Javier yo creo que es un poco exagerar el tema si tú te fijas yo tampoco creo en las encuestas pero en la última encuesta primero le dan el primer lugar por encima de mes una encuesta y también mucho más adelante le dan un porcentaje de casi el 48% a la gestión del presidente Morales por lo tanto esa idea de que hay chicotes lo que hay es convicción hay muchas cosas que realmente se hablan pero que en el fondo no tienen ningún tipo de asidero porque cuando yo te invitaría como medio que estés en una reunión en un ampliado cuando la gente se está expresando en diferentes organizaciones sociales realmente lo hacen del corazón porque lo que pasa es que no quieren aceptar lo que pasaría con otro gobierno sucede que lo llaman gato también al presidente de Argentina sucede que ¿a Macri? a Macri ya ojo que no tengo nada que ver con Macri no me eches esa palabra lo que pasa es que Macri por ejemplo les dijo nosotros no vamos a devaluar la moneda y devaluó la moneda Macri les dijo nosotros no vamos a negociar con el fondo monetario y lo primero que hizo es negociar con el fondo monetario les dijo no voy a privatizar nada está privatizando entonces la popularidad de Macri creo que tiene un año de gobierno un poquito más es mucho menor que la del presidente Morales después de 12 años de gestión y el otro de un año ¿nos va a pasar lo mismo a los bolivianos? o sea el temor de la gente para ir por otro candidato es porque no tienen proyecto y porque lo primero si ves a Doris Medina como una persona que creo que te apoyó en la postulación de candidato es el hombre que privatizó vendió este nuestro país gracias a él muchas empresas del estado fueron a mandar a manos privadas a precios de gallina muerta entonces cuando nosotros hablamos de proyecto político cuando nosotros hablamos de respaldar con un patriota es fácil comparar ¿cómo harías tú si tienes que elegir si tienes que empujar al caso de alguien que realmente te ha devuelto la dignidad alguien que realmente te ha dado una estabilidad económica enorme nuestro crecimiento sigue siendo grande nuestra inversión pública es de 7 mil millones de dólares vayamos a la base Javier tú dices estabilidad económica estable está bien puede ser pero por qué yo en este programa tengo que leer noticias por ejemplo de familias en el alto con extrema pobreza por qué tengo que leer noticias de un sector al cual el movimiento del socialismo protege sobre todo sus derechos por qué tengo que leer por ejemplo noticias vinculadas con qué sé yo una mujer decidió matar a sus tres hijos en Potosí ocurre un infanticidio en Sucre una madre muere por por dar a luz a cuatrillizos donde ahora los siete niños viven en una vivienda precaria donde no hay los servicios básicos necesarios 12 años de gobierno ¿te parece justo eso? claro pero lo que no dices es algo que realmente es más elocuente aún que también sale en los medios que no conozco el apellido pero un alto un alto diputado era en esa ocasión de unidad nacional le pegó a su mujer si nos ponemos en ese contexto vamos a ver de que o Doria Medina le acusó a una de sus empleados o militantes a decir si te sigues portando mal te voy a mandar al Ben entonces esas acciones siempre las van a pasar o sea es normal en una sociedad que crece pero obviamente cuando hablamos de la extrema pobreza es verdad que nosotros lo hemos dicho no hemos erradicado la extrema pobreza pero si hemos reducido en gran porcentaje que nuestra propuesta es erradicar la pobreza hasta el 2025 hasta el 2025 erradicar absolutamente la pobreza pero vamos más allá nosotros cuando cuando intentamos ver a la sociedad cuando intentamos ver al país cuando intentamos ver los resultados fácilmente nos damos cuenta que por ejemplo ahora una persona que tiene un salario mínimo que son dos mil sesenta bolivianos podría perfectamente volar en avión por ejemplo ya no es tan tan tirado de los cabellos es posible volar en avión con el salario que tienes ahora con el mínimo más aún más aún ahora con el doble aguinaldo y otros es que hemos logrado democratizar hemos logrado incorporar a la gente que antes era muy pobre para que tenga alguna posibilidad dos mil sesenta con un pasaje de oferta que te sale de Sucre Santa Cruz está en doscientos veinte bolivianos hasta doscientos cuarenta una persona perfectamente podría viajar digamos darse un pequeño gusto que nunca en su vida habría podido hacerlo y hay algo más que digo siempre por ejemplo en los temas ¿por qué digo establecer económico y crecimiento? no es porque simplemente me imagines te pongo el pasaje de 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 urbano por ejemplo el otro día se quedó una foto y en los tiempos de Goni cuando nos deja Goni eran uno veinte bolivianos el pasaje pero el salario era de cuatrocientos ahora el mismo pasaje hasta más largo el tramo cuesta uno cincuenta y el salario es de dos mil sesenta entonces te muestra que el poder adquisitivo de la gente ha mejorado y obviamente sí es posible que la gente tenga mayores oportunidades de las que tenía en los veinte años neoliberales porque antes y es típico para terminar un pasaje de avión costaba Sucre Santa Cruz cerca cuatrocientos ochenta bolivianos el mismo pasaje que ahora cuesta doscientos veinte pero el salario era de cuatrocientos por lo tanto podía ir a Santa Cruz y nunca más volvía a ver última pregunta sobre organizaciones políticas ya electoralizar el país a partir de el año dos mil diecinueve bueno quisieron hacerlo a partir de octubre de este año pero no es posible por todo el proceso que ha organizado o ha mencionado el órgano electoral plurinacional hablar de elecciones hablar de candidatos hablar de propuestas hablar de binomios hablar de absolutamente de todo esa es la intención del movimiento socialismo y que la gente deje de expresarse con el Bolivia dijo no que la gente deje de expresar su derecho al respeto del 21 de febrero yo creo que no la gente tiene tiempo para todo cuando lo quiere hacer lo cierto es y es algo que vamos a ver en estos días es lo que yo llamo la vergüenza de la de la oposición como hará para juntar militantes o sea yo solo imaginarme que la gente salga con su librito y le diga te vas a inscribir a unidad nacional oye yo creo que la va a pensar diez veces es un tema de fondo pero además los resultados cuando en Potosí nuevamente te explico los demócratas que se jactan de demócratas que tampoco quieren entrar a la democracia no tienen un solo voto entonces que le van a mostrar al país o sea en ese momento cuando es como que tú me dirías yo tengo gente que me apoya te vas a la calle y te ponen y pronto no te apoya nadie ¿qué pasó? entonces de pronto ya no vas a poder hablar en nombre del país porque efectivamente tu militancia es cero o es muy poca respecto a la cantidad de habitantes que tienes por lo tanto allá vendrán los pretextos seguro vendrán las marchas los bloqueos para impedir es un tema de fondo para impedir democratizar porque imagínate tú si Doria Medina ha invertido tanta plata en su partido porque es de su propiedad porque es una empresa privada imagínate que alguien diría que vaya no sé pues un diputado donde iría a parar ese partido porque no es lo mismo en el MAS yo vengo aquí de forma digamos de militante personal y lo puede hacer otro dirigente del MAS ninguno tiene sueldo esto de las vergüenzas partidarias y demás cuestiones con base de los militantes y te lo pregunto porque en algún momento se dijo tú eres parte o eras parte de la UCS ¿cómo era UCS? ¿también tenía vergüenzas cuando eras militante de la UCS? no he sido militante lo que pasa es que y esto es un tema que algunos quieren utilizar de manera maliciosa yo fui invitado yo era presidente de la Cámara de Comercio en ese entonces y Don Max que me parecía realmente un personaje ahí está la diferencia yo creo que Don Max lo mataron porque era una especie de junto a Max Fernández junto al señor de Palenque y después vino Evo Morales eran los tres hombres que intentaron meter la pollera meter la izquierda digamos dentro del parlamento y en eso tiene que ver mucho Palenque por ejemplo entonces ¿por qué no? me parecía un hombre que venía como empresario que regalaba sus recursos que de pronto hacía las famosas agrupaciones de madres y me parecía interesante Don Max Fernández pero aquí queda la forma de ese tipo de partidos yo fui invitado para ser candidato pero ¿qué diferencia entre un invitado y un militante? no, pero perdón yo fui invitado y tendría que ser candidato a alcalde yo tenía que ser y yo bueno ya pues que y tenía en su congreso de pronto no pasó nada porque hicieron su amarre típico de ese tipo de partidos y no pasó nada entonces yo no fui candidato no fui diputado no fui concejal no sé absolutamente nada en ese cargo selecto por lo que a mí realmente lo único que me queda es mi gran respeto a Don Max Fernández pero por supuesto mi gran rechazo a la política neoliberal de la UCC después de Max Fernández no fuiste invitado no fuiste militante absolutamente y eso está en la corte está directamente muy bien claro que algunos intentan maliciosamente pero pero hay que tomar por ejemplo tú has mencionado en este programa de televisión varias veces a unidad nacional queriendo hacer alusiones conmigo por el tema de la candidatura y aprovecho la oportunidad yo fui invitado también para ser alcalde exacto ¿me entiendes? pero fuiste candidato casi lo mismo que vos ¿no? no fuiste candidato no, yo fui candidato voy a las elecciones entran tres concejales muchos por voto propio otros por voto mío claro ¿no? y como invitado y eso está en la corte también como tú lo acabas de decir yo no soy militante claro entonces eso de las alusiones personales digamos acá en este programa queriendo que la gente tenga una gráfica de mí como militante de unidad nacional que quede claro claro que quede claro porque tú como invitado de unidad nacional mejor dicho de UCS y yo como invitado ambos ahora tú ciudadano yo comunicador estamos en la labor de construir en este momento un criterio ciudadano sobre un determinado tema sin apasionamientos claro sin apasionamientos si acá tenemos que decir que unidad nacional aprovechó la imagen de un X ciudadano para valer una una candidatura de sus concejales hoy por hoy más ligados al movimiento al socialismo que a otro partido hay que decirlo también y acá estamos tú en tu condición de ciudadano yo en mi condición de periodista de decir las cosas claras sin apasionamiento alguno tan claras como tú por ejemplo en el momento de que te pregunté ¿quién es el ganador? ¿el del 51 o el del 49? y tú me dijiste el del 51 porque es lo correcto es lo correcto espero en algún día pues que la gente confíe en tu talento profesional en tu talento como intelectual porque dentro de los amigos que yo tengo al interior del movimiento del socialismo eres de lo mejor que hay y esperemos que en esta nueva organización de agrupaciones políticas la militancia del movimiento del socialismo sepa reconocer en ti el talento que existe más allá del derecho humano de los perdedores hermano mío gracias por tu visita muchas gracias a ti y gracias también por el gran elogio porque realmente veo hasta un poco sonrojado pero en fin yo creo que estamos para eso como tú bien dices las cosas sinceras a veces algo apasionadas pero en todo caso todos nos conocemos en esta tierra más bien y saben de tu altura saben de la altura de los demás y este pequeño edificio que ya tienes ahora también es producto digamos de un esfuerzo tuyo de hacerse muchos años atrás y que así vamos creciendo no habrá gente que que proteste que diga de dónde cómo cuándo pero lo mismo pasa conmigo y creo yo de que la intelectualidad creo yo la capacidad de discurso los hechos sobre todo como decía mi papá los hechos te muestran ante cualquier persona la calidad de persona que eres porque en el campo privado puede ser muy eficiente tal vez no en el campo político pero definitivamente estamos para construir pero un tema para finalizar yo soy un absoluto pero absoluto tengo un absoluto respeto por la forma de pensar por ejemplo me puedes hablar de gente que tiene preferencia sexual diferente a los respetos donde si pongo mis peces cuando quieren adoptar un hijo digamos ya es un tema que ya me molesta porque estás atentando contra el derecho humano de un niño entonces pero mientras cada quien haga sus cosas mientras cada quien tenga sus ideas derecha e izquierda me parece que tienen de mí el más amplio y profundo respeto muchísimas gracias Javier Flores como siempre en los estudios de El Buendía acá en el grupo Rolland's Multimedios siempre es un gusto tenerlo a él vamos a una pequeña pausa por favor retornamos en minutos no se vayan no se vayan